Bienvenidos, este es el podcast Primeras Historias de Castro Ocando. Hoy me acompaña Jaime Garber, periodista, coordinador de información del portal Primer Informe. Jaime, como habrás notado, obviamente se produce esta gran noticia de la captura del pollo Carvajal en España. En un momento muy interesante, por cierto, porque se produce casi simultáneamente con el anuncio de que finalmente Alex Saab, la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, admite o declara finalmente que no hay impedimento para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de dos piezas fundamentales con una cantidad importante, diferente, pero muy importante de información que definitivamente compromete al régimen de Nicolás Maduro, a la dictadura y a todas las conexiones en términos de lavado de dinero, tráfico de drogas, relaciones con grupos criminales en todo el mundo. Y bueno, creo que esto es un acontecimiento bastante explosivo desde mi punto de vista. Sí, hola Castro, saludos a todos a quienes nos escuchan. Sí, esta semana fue bastante interesante, ¿no? Con todo lo que ocurrió, también la activación final ya, la luz verde de la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde y la captura del pollo Carvajal. Son dos pilares de la estructura mafiosa del Estado venezolano, del narcoestado venezolano. Bueno, ¿cómo puede incidir estas dos capturas o cómo está incidiendo estas dos, primero la decisión de Saab y la captura del pollo Carvajal a lo interno del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, quisiera hablar, aunque no tan extendidamente, el caso de Alex Saab, diciendo que tiene un tremendo impacto y tú lo puedes ver no solo por los esfuerzos tremendos que está haciendo el gobierno de Venezuela para detener el régimen, para detener esta extradición, sino ahora declaraciones, por ejemplo, del gobierno de Rusia, también, ¿no? Diciendo que comprometería el buen término de los acuerdos que se están discutiendo en México la extradición de Alex Saab y la razón es sencilla, la información que tiene Alex Saab abarca también las operaciones de posible lavado de dinero a través del sistema financiero de Rusia y todo este tipo de información, aparte de las conexiones con Irán, aparte de las negociaciones secretas con el oro para Turquía, la traída de dinero en efectivo, la legalización de dinero procedente del narcotráfico, todos esos son temas que eventualmente van a ventilarse, ¿no? Y aunque Alex Saab está acusado específicamente de lavar una cantidad limitada, sabemos que ya ha suministrado información y ha colaborado y ha dado entrever que la fortuna que esta persona manejaba es tremenda. El caso del Pollo Carvajal es un poco distinto porque, como sabemos, el Pollo Carvajal, cuando fue electo para la Asamblea, que por cierto, como que formó parte, ¿no? Junto con los diputados de la oposición en ese momento. Sí, en 2015. En el 2015. Inmediatamente él, bueno, poco tiempo después, desapareció y apareció luego entonces con un video desde España, que luego se supo que ya se había movido a España, y básicamente estaba diciendo que se convirtió en un disidente, ¿no?, del régimen de Maduro. Sin embargo, han pasado ya seis años desde que ocurrió esto, por un lado, y por otro, él había estado perdido, digamos, extraviado o escondido desde el año 2019, que fue cuando la Audiencia Nacional de España aprobó su extradición, y entonces es cuando él decide escapar y aquí entran varios elementos interesantes. Pero el tipo de información que maneja el Pollo Carvajal es una cosa muy interesante porque el Pollo comenzó a trabajar, ¿no?, desde muy temprano con Chávez, por un lado, y por otro, desempeñó tareas muy importantes. Por ejemplo, él era un negociador con la FARC, era uno de los enviados al principio, ¿no?, enviados por Chávez para negociar los acuerdos de cómo iban a operar cuando Chávez estaba recién llegando al poder. Eso por un lado. Y la otra cosa es que Carvajal comenzó a operar, y esto de acuerdo a la acusación contra él en las Cortes de los Estados Unidos, comenzó a negociar primero el tema del narcotráfico, de las operaciones, de cómo se iba a manejar toda esa parte como una vía de financiamiento de las actividades que la propia FARC, pero también las actividades ilegales de Hugo Chávez. ¿Cómo se iba a organizar eso? Y luego también lo acusan de organizar el tráfico de armas, que esa es otra de las acusaciones importantes, ¿no? Sí, son esas dos acusaciones por las que lo tienen a Carvajal. Sin embargo, también Carvajal es importante para Estados Unidos porque por haber sido jefe de inteligencia, pues tienen los secretos, la vida y obra de toda la cúpula y los estados medios y todo del chavismo, ¿no? Exacto, y lo que te iba a decir era que Carvajal entra rápidamente en la mira de las autoridades de Estados Unidos porque fíjate que está entre los primeros, yo diría seis venezolanos sancionados en la UFAC. Hubo una primera ola, estaba el Marguerite González Polanco, después Walid Macle y después viene Hugo Carvajal, junto con otros dos más que fueron acusados también de participar, de promover las relaciones con un grupo considerado por Estados Unidos como narcoterrorista, que era la FARC, que es la FARC. Pero sin embargo, el acceso que tenía Carvajal al entorno íntimo de Chávez era tan importante, y esto va a formar parte, Jaime, como tú sabes, de una investigación que estamos haciendo para revelar y, digamos, podemos exponer todos estos aspectos de la relación que él tenía con Chávez, Chávez, la relación entre Carvajal y Chávez era tan estrecha que Chávez le encarga a Hugo Carvajal que le investigue a todas las personas que están alrededor de Chávez. Después del golpe, ¿no? Sí. Sí, sí, ya estamos hablando del año posiblemente 2007, 2008, 2009, para ver cómo están haciendo el dinero, si tenían cuentas en dónde, en qué bancos, cómo se estaban operando, y hay un informe a lo cual hemos tenido acceso muy interesante, porque el informe en algunas partes está escrito a mano, y la razón por la cual este documento que está confirmado, que fue obtenido por una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, aparece manuscrito con la letra de Hugo Carvajal, y incluso parece firmada por él, es porque Carvajal nunca confiaba, nunca confió en las computadoras, en los medios electrónicos, y prefería mandar las cosas como tratando de reducir la posibilidad de que sus computadoras fuesen hackeables, ¿no? Y tenía razón, había, en ese momento, se había descubierto las famosas computadoras de Reyes en el año 2008, con el ataque en Ecuador. Entonces, este señor tiene acceso a toda la información crucial acerca de cómo estaban operando desde el punto de vista financiero los negocios, quiénes eran los representantes, los empresarios incluso, y aparece, por supuesto, Nicolás Maduro, aparece Cilia Flores, aparece Jorge Arreaza, aparece Rafael Ramírez, y por supuesto, hasta los hijos de Chávez aparecen mencionados, y todas estas cuentas que es interesante, no voy a abundar más en este aspecto para no quitarle un poco de interés sobre esto que vamos a publicar. Pero, ahora, eso ocurrió, Jaime, en el 2008, 9, 10, 11 y 12, que es cuando Chávez se muere, que por cierto, antes de Chávez morirse, Carvajal entra en una relación bastante conflictiva, porque tenía muchos enemigos, y Chávez ya ha llegado un momento en que estaba desconfiando, y la razón era porque, para ese momento, Carvajal, desde ese momento, del año 2011, Carvajal había comenzado a negociar con la DEA, su situación, y esto llegó a oídos de Chávez, él admitió frente a Chávez, sí, yo estoy negociando, le fue sincero, y entonces Chávez le dio una segunda oportunidad, o sea, no lo metió preso, sin embargo, lo apartó, pero la cantidad de información que este señor tenía era de tal naturaleza que cuando llega Maduro, lejos de desplazar o de acosarlo, como ha ocurrido, por ejemplo, con Miguel Rodríguez Torres, que también fue director de la DICIP, del SEBIN, lo dejan tranquilo, ¿no?, y comienza él a operar sin ser molestado, ¿no?, y también, obviamente, por sus relaciones con los grupos militares en el poder que mantienen todas las redes de narcotráfico en Venezuela en ese momento. Entonces ocurre toda esta, pero la información que él tenía, que él tiene, que puede tener, es todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo hasta el momento que Chávez se muere, pero luego él continúa operando, digamos, dentro de estas redes que implican militares, que implican empresarios privados, y por supuesto funcionarios de la administración o del régimen de Nicolás Maduro. Castro, y la postura del Pollo Carvajal, después de que es, entre comillas, rescatado en Aruba, luego esa minicarrera política que lo lleva a la Asamblea Nacional, y después criticando a Maduro por la Asamblea Constituyente, ahí hay un rompimiento, sin embargo, algunos analistas han apuntado que igualmente el Pollo Carvajal no fue tocado como otros, o sea, como no fue defenestrado, no fue criticado como otros, y muchos creen que se debe también a la cercanía con Diosdado Cabello. Sí, había definitivamente una relación, como dije, una relación entre militares, había el segmento militar que también Carvajal mantuvo operaciones de lavado y de narcotráfico, o por lo menos tenía conocimiento, sobre todo en el oriente de Venezuela, que era donde él estaba moviéndose, que es, por cierto, la zona donde se mueve el grupo de Diosdado Cabello, pero la razón por la cual, o sea, ellos le dieron la oportunidad, ellos yo creo que tenían el temor de que cualquier cosa que le ocurriera a Hugo Carvajal iba a tener repercusiones, iba a filtrarse cualquier tipo de información que iban a dañar definitivamente a mucha gente, y ellos dijeron, bueno, vamos a, o sea, ya no está dentro del poder, ya no conoce lo que está pasando de una manera directa, pero no le vamos a hacer nada porque si se desparrama, digamos, toda esta información que este señor había acumulado por años, naturalmente esto va a producir un tremendo daño al régimen, entonces por eso es que lo dejan, pero se produce este cambio en la posición de Carvajal porque se da cuenta de que no tiene opción, es decir, no tiene una carrera dentro del régimen, nadie confía en él, teme que en cualquier momento pueda ser liquidado, pueda ser por cualquier enemigo, por cualquier sicario que le envíen, vive en una constante zozobra, y entonces dice, bueno, prefiero estar en una situación que, por cierto, no era tampoco entregarse, él no estaba interesado en entregarse a los americanos porque, entre otras cosas, y esto es una información que la confirmamos por diferentes vías, le tiene terror a las prisiones, yo no sé si es que sufre de claustofobia, pero tiene terror a pasar tiempo en la cárcel y él dijo, lo que ustedes quieran, colaboro, hago todo lo que sea, pero que no me metan en la cárcel, cosa que es imposible, cosa que además a estas alturas, en el día de hoy, las agencias de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, ya no tienen ningún interés, desde hace rato que no tienen interés en tratar de beneficiarlo, lo que decían siempre, con la gente que yo hablaba de la DEA, era, él tiene que venir a entregarse, y después que esté aquí, bajo custodia, es que se decide si lo que él va a aportar es una cosa valiosa para negociar en términos de tiempo de prisión, pero la situación de Carvajal se pone tan complicada que no tiene espacio en Venezuela, aunque es diputado, no tiene espacio tampoco para entregarse, no quiere entregarse a Estados Unidos, entonces la única vía que se le abre es la vía de España, y entonces aquí organiza su salida, el primero sale del país, sale con ayuda, y lo sabemos ahora, sale con ayuda de la inteligencia española, que ya está bajo el gobierno del PSOE socialista, y entonces una vez que está establecido en España, produce aquel famoso video, que era en una zona costanera, que después se supo que era ya las playas de España, alguna de estas, me imagino, del mar Cantábrico, ya se había salido de Venezuela, y entonces comenzó, cuando él sale con este video, con este Twitter, digamos, anunciando que se convierte en un disidente, comienza una búsqueda frenética en Venezuela, pero se dan cuenta que no está en Venezuela, pensaba que Almor estaba en República Dominicana, tampoco, estaba en España bajo protección, luego ocurre todo esto, la DEA se da cuenta, comienzan a presionar, y se produce entonces la captura primera, en 2019, y bueno, luego ya vino la decisión de la Audiencia Nacional de España, que es el Tribunal Supremo Español, y de ahí entonces, se puso la escapada, que termina ahora con la captura recientemente. Sí, el seguimiento también que le estaba haciendo la DEA a Carvajal, fue importante, y tenía tiempo, básicamente lo tenían precisado en España. Bueno, mira, es imposible que tú puedas vivir en un país, y puedas sobrevivir, digamos, a toda la capacidad que tiene un Estado, de obtener información a través de diferentes vías, porque siempre hay conexiones, siempre hay gente que estaba conectada, siempre están los abogados, los familiares, o sea, cualquier fuerza de inteligencia, o agencia de inteligencia en el mundo, es capaz de descubrir, si hay una persona fugitiva, capturarlo, a menos que salga del país, y de eso, por cierto, se habló, hubo un momento en que se decía que Carvajal había, estaba en Francia, o estaba en Italia, estaba en diferentes lugares, y no, resulta que siempre tú en España, y obviamente la DEA, que se había fijado a Carvajal como un objetivo, es una persona considerada por ellos fugitiva, de la misma manera como Tarek El Aysami, y muchos venezolanos del régimen, que están bajo la mira, comienza a ejercer presión, obviamente está el tema de la recompensa, o sea, hay una cantidad importante de incentivos, y de información fluyendo, y cuando la DEA ocurre, o digamos, obtiene la ubicación, inmediatamente le dice a los españoles, bueno, esta es la ubicación, si ustedes no lo van a capturar, entonces nosotros lo vamos a hacer, o lo vamos a anunciar, cosa que por cierto había ocurrido en el pasado, en Venezuela, por ejemplo, hubo una época en que Chávez escondió mucho capo, de la droga colombiano, en territorio venezolano, y solamente los capturó, o mandó a capturarlos, luego que la DEA le mandaba a decir, por diferentes vías, mira, sabemos que tienes a fulano de tal, uno de los ejemplos es el caso, por ejemplo, de Daniel el Loco Barrera, que era uno de los sucesores, del imperio de Fidel, perdón, de Pablo Escobar, en Medellín, y la DEA había descubierto, que estaba ubicado, y le dijo, mira, está ubicado en tal parte, en tal lugar, y el teléfono que tiene es este, aquí está el número telefónico, y la rutina de él, entonces, cuando el régimen se vio descubierto, inmediatamente procedió a capturarlo, y no solo lo capturó, sino que entonces lo entregó a Colombia, y a su vez Colombia lo mandó para Estados Unidos, y por cierto, él reveló justamente que tenía ese tipo de protección, cuando ya estaba en Estados Unidos, pero lo que te quiero decir es que, esto es una estrategia que utiliza la DEA, la DEA te dice, mira, yo no trabajo en tu terreno, pero sé todo lo que está pasando adentro, y tú tienes a este tipo, así le dijeron a los españoles, tienes a esta persona escondida, si no lo entregas, entonces nosotros vamos a actuar, y ellos se vieron obligados a actuar. Castro, tú que manejas al dedillo los procedimientos de la DEA, hay una pequeña polémica que se creó por el tiempo, que dejó pasar la inteligencia española, o los cuerpos de policía española, para ejecutar la captura, visto que la información de la DEA, había llegado digamos hace un mes, y tantos días antes, un informe del portal Vox Populi, este fin de semana, dijo que, por ejemplo, el chavismo español encarnado en Podemos, estaba muy nervioso por eso, porque una fuente, dijo que se trataba, que estaban digamos, tenían intervenido el teléfono del Pollo Carvajal, y algunas de sus otras comunicaciones, donde encontraron esta información sensible, pues sobre Podemos, las relaciones con Venezuela, y todo lo que sabemos sobre la relación, pues entre este partido ultraizquierdista, y el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que, obviamente, ha habido mucho nerviosismo, y se añade aún más, este panorama, con más información que está circulando, en los medios españoles, de que aparentemente, cuando Carvajal, por primera vez, llegó a los puertos de Barajas, en Madrid, estaba siendo esperado, por dos agentes de la CNI, que es la agencia de inteligencia, el SEBIN, digamos, español, ¿no? Eso, o sea, eso, o sea, cuando tú tienes a un tipo, este tipo de presión, tienes una papa caliente, comienza cualquier tipo de información, perdón, de reacciones, de nerviosismo, porque ya se convirtió en una cosa insostenible, y esto fue lo que pasó con Carvajal, como te digo, Estados Unidos, lo tiene como un punto de honor, sobre todo, desde aquel episodio famoso, en el 2013, cuando Carvajal fue atrapado, temporalmente, detenido, temporalmente, en el aeropuerto, de Aruba, y luego, tuvo que ser soltado, por decisión del gobierno, por cierto, holandés, una decisión que, por cierto, provocó reacciones, entre las, o sea, entre ambos países, ¿no? entre los Países Bajos y Estados Unidos, pero que fue exhibido en ese momento como un gran triunfo del chavismo, ¿no? Desde ese momento, Carvajal era un hombre, era una pieza importante, ¿no? Una pieza de honor, de cacería, y esta persona, o sea, una de las cosas de la justicia de Estados Unidos es, tú puedes mantenerte escapando, escapando, pero no te salvan, o sea, hay recursos, hay gente, cuando estás en la lista de la, de los, de la alerta roja de la DEA, por ejemplo, todos los funcionarios que están en todas partes del mundo, están notificando, están vigilando, están chequeando, constantemente, ¿no? la posibilidad de que esas personas estén en esos países, y en España no era la, no era la excepción, había una gran presión, se sabe que hay muchas operaciones de lavado de dinero en España, por parte de chavistas, de modo que hay gente de diferentes agencias, de Homeland Security, probablemente del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, ¿no? Posiblemente también del FBI, y por supuesto de la DEA, investigando, ¿no? Y viendo todo, y lo estamos viendo con la cantidad de casos judiciales que hay, y, y por eso es que, se produce esto, porque ya ha llegado un momento en que esto no podía seguir ocultándose, ¿no? Ahora tenemos, ahora, ahora estamos por ver qué va a pasar desde el punto de vista judicial, qué tan rápido va a ser, va a ser, extraditado Carvajal a los Estados Unidos, porque ya la Audiencia Nacional aprobó, la, la, la decisión de, de extraditarlo, o sea, lo considero un extraditable, y, y vamos a ver ahora con qué más ramuces va a salir, probablemente, ojalá que no sea así, pero la administración del, de la, de Pedro Sánchez pudiera, bueno, ponerse creativo, ¿no? Eso es lo que, está por verse. Sí, te iba, te iba a consultar eso, ¿tú crees que puede haber una, se puede dilatar este, este proceso, tal como se ha dilatado, o se ha tardado el, el proceso de Alex Saab? Mira, el problema de, de Carvajal tiene un, un agravante, y es el hecho de que él, eh, eh, se escapó, ¿no? Es decir, eh, violó las leyes españolas, porque, él debía presentarse, o porque estaba, en libertad condicional, y, y, y naturalmente, se escapó, ¿no? Entonces, o sea, que violó, se convirtió en un fugitivo, era un fugitivo de la justicia española, y esto es un agravante, eh, yo no sé cómo se valorará, cómo se valorará eso, desde el punto de vista de los jueces, eh, eh, se habla incluso que algunos jueces han, eh, y, y hay un artículo reciente, que señala que, había, varios de los jueces implicados, en el procesamiento judicial de Carvajal en España, eh, de alguna manera, actuaron para oponerse, eh, a la, a la, a la extradición, y, durante, eh, en algunos momentos, antes de que Carvajal saliera de España, de Venezuela, eh, se produjo una visita secreta de, el, el, el ex fiscal Baltasar Garzón a la isla de Margarita, ¿no? Aparentemente, él después negó eso, o su bufete lo negó, pero, la supuestamente era para negociar una asistencia legal a Carvajal, por, eh, un monto bastante considerable, eh, eh, en fin, eh, yo creo que, en la medida en que hay intereses que van, van a ponerse a riesgo, eh, si, eh, Hugo Carvajal se decide a contar todo lo que sabe, vamos a ver reacciones para frenar, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos al mismo tiempo también va a, a, a hacer la presión de la misma manera como lo hizo en el caso de Alex Saab. Sí, para terminar, Castro, me gustaría escuchar tu comentario sobre la, la particularidad de que estos hechos ocurren en el marco de los diálogos o de las conversaciones que se están efectuando en Ciudad de México. Entre miembros de la oposición democrática venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Eh, fíjate la reacción que tuvo Rusia, ¿no? Ante esto que se, que salió a decir que, bueno, que las acciones estas sobre Alex Saab ponían en riesgo, en peligro esas, esas conversaciones. Este, ¿crees que es una jugada bien, bien estratégica por parte de Estados Unidos hacerlo justamente, o digamos, que ocurren en las cosas justamente en este momento? Mira, yo no sé si esto es una, es parte de una planificación, eh, detallada de, de, yo no, no sé si, si esto estaba previsto, pero lo que sí te puedo decir, Jaime, es que, no hay manera de que la oposición pueda controlar, eh, o pueda modificar, digamos, ¿no? Estos procesos judiciales, porque, en primer lugar, son procesos judiciales, eh, que ya existen, que están en marcha, eh, tratar de interferir en el proceso de la justicia de Estados Unidos, en estos dos casos, Carvajal y Alex Saab, sería considerado un delito federal, se llama obstrucción de la justicia. Yo no creo que, ni siquiera que el gobierno de Estados Unidos está interesado, en, ni siquiera considerar la posibilidad de negociar, eh, porque, ¿qué va a negociar? ¿no? eh, tiene evidencias, tiene testigos, tiene, eh, el rastro del dinero, en el caso de Alex Saab, el dinero lavado, más de 300 millones de dólares, es decir, hay una cantidad de vigencia, de evidencia que tú no puedes ponerlo bajo la alfombra, ¿no? y, y la oposición tampoco puede, en ningún momento, modificar, eh, esos resultados, o parar la investigación mientras negociamos, no está dentro del esquema de cosas, y, y yo creo que esto no, no va a, eh, no va a pasar, o sea, no va a modificar, digamos, el destino, y las consecuencias que se trae, eh, eh, estos dos, eh, estos dos casos tan, tan importantes, y al mismo tiempo, tan dañinos, para la, la sobrevivencia de, 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 de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Así es. Bueno, muy, muy interesante, Castro, la, la visión que tenemos para esta semana es, este, bueno, de lo que, de que lo que está ocurriendo era algo que ya, tarde o temprano iba a pasar, pues, no, este, como tú decías hace un rato, cuando Estados Unidos pone, a un funcionario, a un buscado en su lista de prioridades, eso, eso va a ocurrir, pues, eso va, ese, ese personaje va a caer tarde o temprano. Así es, ha ocurrido en otros casos, ha ocurrido incluso en casos después de varias décadas, eh, de modo que, eh, no veo razones por la cual, eh, no vaya a ser, o vaya a ser diferente, en este caso. De todas formas, bueno, continuaremos en, en nuestra tarea investigativa, y de, y de monitoreo de todo lo que estamos haciendo, Jaime, y bueno, vamos a, estamos terminando ese trabajo sobre estos papeles secretos de Hugo Carvajal, que va a ser bien interesante, eh, porque muestra una cara interesante desconocida, ¿no? De cómo operaba la inteligencia durante la era de Chávez, y luego, toda esta cosa que todo el mundo lo sabía, pero que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, números de cuenta, eh, maneras de, de administrar la plata robada, eh, y como Chávez sabiéndolo, ¿no? Utilizó, lo, lo, lo utilizó, pero más bien para su propio beneficio, más que para, hacer justicia en cuanto a la, a castigar, digamos, a las personas que se estaban robando el dinero. Pero bueno, eh, esto es parte de lo que ha sido nuestro país. Continuamos de todas formas, Jaime, gracias por la conversación. Estuvimos, bueno, vamos a tratar de, de volver la semana que viene con otro tema interesante, y a nuestras personas que nos están siguiendo, cualquier sugerencia siempre es bienvenida, me pueden escribir al correo, al, perdón, al, a, a mi cuenta de, de Twitter, seocando, arroba seocando, o, o, castocando news en Instagram, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.